Yo sé, por eso es que voy a contratar a todos, voy a contratar a todos puerto rico Puerto rico completo, todos van a trabajar para mí, yo voy a ser billonario Yo tengo ideas billonarias para Samsung, para Apple Ustedes saben que yo soy el verdadero brain Para que sepan que yo soy billonario, ya estoy esperando una vez cobrar Sentarme con ellos para darle la propuesta y que me empiecen a pagar Porque yo soy el empleado de ellos, de Apple o de Samsung, cualquiera de los dos Para que sepan lo que está pasando